Despierto en la noche Luego comienzo a tocarte despacio Y susurro frases de amor a tu oído Y se vuelve un volcán la montaña Y la noche deja de ser larga Te transformas de niña traviesa En una amante agresiva Y así vemos subir la marea Mi barca navega toda vela En el mar se convierte tu cuerpo Me complace decirte querida Llega la mañana El sol me reclama Me doy cuenta Pocas horas he dormido Mas luego te veo A mi lado postrada Y de amarte Nuevamente no resisto Y se vuelve un volcán la montaña Y la noche deja de ser larga Te transformas de niña traviesa En una amante agresiva Y así vemos subir la marea Mi barca navega toda vela En el mar se convierte tu cuerpo Me complace decirte querida Y se vuelve un volcán la montaña Y la noche deja de ser larga Te transformas De niña traviesa de niña traviesa en una amante agresiva Y se vuelve un volcán la montaña Y la noche deja de ser larga Te transformas Y te alidas en mi piel Con tu ternura angelical Y se vuelve un volcán la montaña Y la noche deja de ser larga Te transformas Me tengo acercando a ti Ya estás lista y decidida Y se vuelve un volcán la montaña Y la noche deja de ser larga Te transformas Para brindarme calor y recibir mi pasión Y se vuelve un volcán la montaña Y la noche deja de ser larga Te transformas Somos dos cuerpos en uno En un éxtasis de amor Y se vuelve un volcán la montaña Y la noche deja de ser larga Te transformas Navegando a toda vela Hoy en el mar de tu cuerpo Al llegar la madrugada No resisto tu mirada Te transformas Y presiento que deseas Que te vuelva a amar de nuevo Con toda mi fuerza Te transformas Comenzamos a abrazarnos Y me quemas con tu aliento Toda mi piel Te transformas Y volvemos a entregarnos Como locos al amor Y me quemas con tu aliento 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 Gracias.